La Fiscalía pide 28 años de cárcel para la madre de un bebé de 7 meses española de 36 años y también para un hombre de 45 y pareja sentimental de esta por la muerte a golpes en el Che del Menor, del que cree era víctima de maltrato continuado por parte de los dos acusados. La pareja será juzgada por el procedimiento del jurado a partir de este lunes y durante cinco sesiones en la sección séptima de la Audiencia Provincial de Alicante con sede en la ciudad ilicitana. El bebé era hijo de la mujer y de una anterior pareja sentimental y según el Ministerio Público los acusados actuaban conjuntamente o solo uno de ellos con el conocimiento y consentimiento del otro para propinar severos y reiterados golpes al menor provocándole lesiones de diversa consideración. Los hechos ocurrieron el 24 de mayo de 2021 en el domicilio familiar donde la Fiscalía cree que agarraron con gran violencia al bebé y le golpearon con fuerza, especialmente en la cabeza hasta dejarlo inconsciente. La acusación les considera culpables de los delitos de malos tratos, malos tratos habituales y asesinato con alevosía, por lo cual pide inicialmente los 28 años de prisión para cada uno. Gracias.